Hola, soy Luis Antonio Rincón García, autor de la novela juvenil Ictán, El Mago, publicada por Edel Vives. Esta es una historia que se aventura a narrar situaciones poco exploradas o francamente oscuras ocurridas durante el ocaso del esplendor maya, en la época prehispánica. En un primer momento se lleva a cabo un acercamiento a las formas de vida y también a las formas de diversión que se desarrollaban en aquella época, como podía ser el canto, las danzas y por supuesto la magia. Y cuando digo magia, lo hago refiriéndome al ilusionismo o a los trucos mágicos. Me basé, entre otras lecturas, en las técnicas de prestidigitación e ilusionismo que aparecen en el Popol Vuh, de acuerdo a la interpretación del célebre antropólogo y etnólogo Mario Humberto Ruz Sosa, así como a las crónicas de Bernardino de Sagún. Refiriéndose a los mayas huaxtecos, decía que eran amigos de hacer envainamientos, con los cuales engañaban a las gentes, dándoles a entender ser verdadero lo que es falso, como es dar a entender que se queman las casas y que no se quemaban y que hacían parecer una fuente con peces y no era nada sino ilusión de los ojos y que se mataban a sí mismos, haciéndose tajadas y pedazos sus carnes y otras cosas que eran aparentes y no verdaderas. Por otro lado, Ictán el mago plantea cómo pudo ocurrir el ocaso de la antigua Lacanjá, actualmente conocida como Palenque, apoyándose en distintas teorías e hipótesis que varios arqueólogos han planteado, las cuales incluyen sequías, abuso de poder e intrigas políticas y que a su vez derivaron en rebeliones populares y la posterior llegada de invasores. Al mismo tiempo, esta es una historia de aventuras, con momentos trepidantes que atrapan la atención del lector y con páginas que sin ser calmas, rebosan la imaginación con el colorido de las vestimentas, con el verdor de la naturaleza y con el ambiente vivido por el pueblo y por los nobles del periodo clásico maya. Cada lector puede encontrar un mensaje distinto en un mismo libro si lo lee en épocas diferentes, sin embargo, en Ictán el mago podemos leer de manera evidente la firmeza con que se persigue aquello que nos apasiona y en lo que nos sabemos diestros, la perseverancia, la dedicación y el enfoque como herramientas fundamentales para hacer crecer y alcanzar nuestros objetivos. La lealtad impregna las páginas de este libro de principio a fin, y lo mismo ocurre con la aceptación de las diferencias. Asimismo, esta novela es un canto al amor y a la vida, por los cuales podemos llegar a sobrepasar nuestros límites para alcanzar faenas en un principio catalogadas como imposibles. Ictán el mago es una historia tejida con escenas vertiginosas, reflexivas y también con momentos sorpresivos, en la que se han engarzado además giros narrativos que hacen difícil adivinar hacia dónde se dirigirá la siguiente acción o capítulo, lo cual invita a no soltar el libro desde la curiosidad y la intriga. Al mismo tiempo, y a partir de un asombro inicial, es una constante invitación al uso del ingenio y el conocimiento de la naturaleza y el entorno para salir bien librados de las trampas del destino o de nuestros oponentes, o para llevar nuestros proyectos más allá de lo que nunca imaginamos. Soy Luis Antonio Rincón García y me despido invitándolos a recorrer las páginas de esta novela juvenil editada por Edel Vives, Ictán el mago. Gracias. 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 Gracias.